¡Aquí es Tina! 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 ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Ay, me equivoco así! ¡Hola, Team Hooky! ¿Por qué me equivoqué? Hice mi intro y no la de Hooky Love. A ver, a ver, a ver. ¡Hola, Team Hooky! Estamos muy contentos de tenerlos aquí, ¿no? Esperamos que estén muy fieles. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky Love. ¡Woo! ¡Familia! ¿Dónde estamos, Kima? ¡En Argentina! ¡En Argentina! O como Juanito grito ayer. ¡Argentina! ¡Familia! ¡Y ese dinosaurio! ¡Aaahh! ¡Familia! 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 Pues sí, estamos en Argentina. ¡Familia! 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 De México, Argentina. Me voy para China con la Argentina. ¿Qué más? ¿Kima, me puedo ir? ¡No! ¿Qué más? Ya te cargó la chinga. ¿Para China con Argentina? ¡Neee! ¡Neee! Oigan, pues sí ¿A qué vinimos a Argentina, Kimberly Loaiza? Cuéntale Vinimos al Bye Bye 2 A dar nuestro concierto Nuestro último concierto juntos Mi amorcito y yo aquí en Argentina ¡Se acabó! No más giras juntos Lo más impresionante es que no solo fue una noche aquí en Buenos Aires, Argentina Fueron dos noches En el Gran Rex Aquí, por favor, unas bellas imágenes de lo que se vivió ayer y antier Familia de Buenos Aires, Argentina ¡Estamos aquí! Momentos que no se repetirán de nuevo ¡Qué bonito momento! Gracias familia de Argentina, los amamos ¿Y qué creen? Pues el día de hoy vamos a turistear un poquito en Argentina Sí, siempre venimos solamente como a trabajar, a los conciertos Pero nunca nos damos el tiempo bien de conocer a Argentina Así que esta va a ser nuestra primera vez conociendo a Argentina Nos van a llevar a un lugar que se llama, creo que el Tigre Nos van a subir a un barco Nos van a pasear por ahí ¡Ay! Te voy a hacer todo ¡Apaya! Lucha libre Mira la llave que trae Y bueno, antes de irnos Estos pequeños quieren seguir brincando Tienen cinco minutos para brincar con todas sus fuerzas Oye Siri, pon cuenta regresiva cinco minutos ¡Venga! ¡Cinco minutos! ¡Venga C! ¡Bincando! 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 ¡Argentina! 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 ¡Ay, también él quiere! ¡Ada el cielo! ¡Ven con nosotros! ¡Ada! 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 ¡No, no, no, no! ¡No Familia pues ya nos vamos, nos vamos de vagos, vamos a la calle Hola, 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 hola ¿A dónde vamos Juanito? ¿A dónde vamos Kima? A la calle, a la calle Sigan viendo Yo te amo Y a mí alguien me ama Sí, yo sí, yo te amo Yo te amo Yo no Ya sabía, ya sabía Ya sabía Soy clemento, soy muy loco Bueno chiquitos, ya saben cómo son las reglas Sillita de carro, sí o sí ¿Qué quieres mi amor? Quiero que esté aquí ¿Qué quieres? Quiero que esté aquí Pero voy a estar aquí Estamos en el mismo carro, hija No me voy ahí, no me puedo aventar del carro, ¿ok? ¿Ahí? Ahí está mamá, no quemo yo Estoy yo mi amor, no caemos los dos juntos ¿Quieres que mamá se quite de ahí? Ese día algo cambió dentro del otro Algo se quebró La cara de tristeza de Kim Mamá, ¿por qué estoy muy tarde? ¿Por qué no quepo ahí atrás, hija? Estoy muy largo Oigan, pues Juanito ya está listo ¿Cuánto le das a Juanito para que se duerma aquí, Berlín? En lo que salimos aquí del estacionamiento Juanito, siempre que se sube a la silla Y el carro comienza a andar Sus ojos de chivo horcado se activan Y se duerme Parece que ya trae los ojos de chivo horcado, ¿eh? Ya, él en cuanto se sube a la silla Él ya trae los ojos de chivo horcado, ¿eh? ¿A dónde tan feliz, Juanito? Ya déjame, güey ¿A dónde? ¿Qué quieres, hija? No quepo ahí, mi amor Podemos hablar sobre un detalle Ya viste que la silla de Kimma es Ferrari Yo no sabía que era tan millonaria O sea, que dar shows la hacían tan millonaria Hija, pues si tiene una participación estelar en el Bye Bye Tour ¿Verdad, hija? Kimma está molesta Es que tiene papitis Intensamente Dios bendicenos en este camino ¡Por favor! Ya salimos del hotel Veamos qué vemos diferente en esta ciudad tan bonita ¿Estás viendo, Juanito? Busquemos perros Veamos cómo son los carros Los taxis, Kimma A Kimma siempre le gusta ver los taxis ¿Qué hay, Juanito? ¿No hay perros por ahí? Los perros ladran en argentino aquí ¿Cómo es el acento de los perros de aquí, amigo? La verdad que no se ladra como perro ¿Cómo es el de los mexicanos? Es como... Estamos iguales Estamos iguales Y también es así como... Hola, soy Leonardo de la O Amigo, Juanito ya está cayendo ¿Quién tiene los ojos de Chivito arcado? Juanito ¡Ven la moto! Es una bicicleta Es una bicicleta y él dice, mira la moto Son parecidos, tienen dos ruedas, Juanito Sí, son parecidos Solo que uno es más flaco Y otro es más... Motorizado Kimma viene indignada, se los juro Yo la conozco Viene por... Oye, oye, oye Mamá me escuchó y mi papá dice ¿Qué pasó, hija? Dame la mano, dame la mano ¿Qué quieres, hija? ¿Qué quieres? Dime O sea que no me quieres aquí a mi casa Pero mamá está ahí, hija ¿Quitamos a mamá o qué? Sí, papá Vamos a espiar a Juanito Estoy seguro que se va a dormir en los siguientes 60 segundos Soldado caído Menos uno por el momento Llegamos Tengo un poco de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Juanito, llegamos ¿Llegamos, chico? Nos bajamos al barquito Vamos abajo, venganse Tenemos que hacer un poco de tiempo Porque el ferry en el que nos vamos a subir Va a zarpar En 40 minutos aproximadamente Así que... Vamos a estar por aquí conociendo un poquito Lo que tenemos aquí alrededor Cerca de donde vamos a estar en el ferry Vamos Así es, vamos a caminar Oigan, Juan se va a subir a ese barco Para revisarlo y ver si le convence para rentarlo ¡Adiós! ¡Miren, papá, ¿dónde estás? Adiós, Quima y Juanito No, 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 Diga, no te vayas Bueno, me gustó, sí, está bien Vamos a rentarlo Está buenísimo Oigan, estamos rentando este barco gigante solo para nosotros ¿Para cuántas personas es? 106 personas Somos 15, pero somos... Medio ganchitos Oigan, viendo este lugar se me acaba de ocurrir algo Ay, pero no sé, porque no es mi video O sea, no es video para mi canal, es para Jukilop Pero estoy pensando que podríamos hacer una broma aquí No sé Decir que se está hundiendo, usarlo a salvavidas Pero no sé Voy a ver si le cuento a Kimberly y le hacemos ella y yo para todos O se la hago a Kimberly Y como a ustedes les gustan las bromas, podría complacerlos Dale like a este video si quieres más bromas Puedo hablar mucho al respecto porque no es mi canal Puede que se suba a mi canal Puede que se suba al canal de Kimberly Ya saben que cuando grabamos para Jukilop, el video anda ahí en el aire nomás Y al final decidimos a cual canal subirlo dependiendo de cual canal necesite video Ese es el comodín de Jukilop Y bueno, vamos con la familia porque los niños los dejé tristes Piensan que ya me fui Pechito Vamos a subirnos ya Vamos al barrio Hay que deshilar a los niños, gracias Capita Gracias Capita Mira, 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 es peligroso acá Salta Muchas gracias Capi Tiraron basura ¿Cómo? Tiraron basura Hija, porque existe gente que es Sin conciencia Sí, gente Cochina, la verdad Gente irresponsable Eso es malo porque como sabes, hay muchos peces en el mar, en los ríos En los lagos Y cuando tiran basura los peces se contaminan Comen una basura de esa y se mueren Sí, no debemos de tirar basura al mar, al agua, a ningún lado, a la calle, no, nada, nada No tiren basura Vean la basura que hay aquí ¿Quién más está triste? ¿Verdad hija? Diles ahí, no tiren basura No tiren basura Bueno, en realidad, yo sí quiero tirar, pero es de muñeco Adiós Adiós Allá está, allá cayó, allá cayó Allá cayó, allá cayó tu muñeco Mentiras hija, mentiras, aquí está Aquí está ¿Qué les parece si nos sentamos aquí arriba para poder ver toda la ciudad de Buenos Aires, Argentina? Sí, hagámoslo Bueno, estamos esperando que el capitán encienda los motores Y zarpemos de este lugar ¿Qué quieres hija? Quima quiere ir hacia acá Quima quiere ir aquí ¿Qué te parece si tú manejas el barco, Juanito? Sí, tú, tú Vente, 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 te voy a subir ahí A ver si le gustó la idea Oiga, el nuevo capitán de este barco es Juanito Agarra el timón No, Juanito, agarra el timón y dale vuelta Dejó el peluche para ser capitán Ay, 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 se está moviendo Se está hundiendo Se está hundiendo Se está hundiendo, Quima Este capitán Es el capitán del Titanic Es el capitán del Titanic Juanito viene asustada Oigan, vamos a estar allá afuera para poder ver mejor Sí, vamos Vamos afuera ¿Quieres ir al baño? Oigan, hay una habitación Aquí abajo de... Oye, hay una sala, vi ¡Sigue! Vamos a ver qué hay abajo Este es un barco tour Vean, hay unas escaleras Y llegamos a la parte de abajo ¡Cala, Roche! Hay una sala aquí ¡Che, boludo! Y hay muchos asientos Acaba de estar el baño Para llevar a esta hermosa, preciosa, hermosura, niña Chicos, encontré un tesoro El baño Quima va a ser... Y regresa ¿Qué vas a hacer, Quima? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Pipo o pipí? ¿Pipo? No, pipí Bueno, suerte, que todo se haga bien ¿Y tú, Juanito, qué vas a hacer? ¡Pipa! ¿Pipo? Bueno, suerte Que todo se haga bien Aquí los esperamos afuera Mamá va a entrar, mamá va a entrar Vente, Juanito Aquí estoy, hija, esperándote Ahorita salimos El depósito ha sido éxito ¡Vamos, vamos, papá! ¡Corre! Oigan, ya está zarpando Ahí viene Quima Mi amor Hay efectos de preservar el vidrio No arrojes residuos al río ¿Qué? Encontrará la embarcación ¿Qué fue eso? Dice que... ¿Qué fue eso? Pero lo que está pasando Es que se está hundiendo este barco, Quima Se está hundiendo No te creas, no te creas, no te creas, mi amor No te bromeando No, no, no Ya está zarpando, mi amor Y vibra un poco Porque es muy grande Mira, esa gente Se me cambia la basura para ver Muy bien Ahí los están limpiando Bueno, todo vamos a le aplaudir Oigan, ¿quieren lentes ustedes también? Yo no veo el sol Pues no, pero tú eres el sol de esta familia Mentira Familia, pues ya zarpó el barco Vamos a conocer un poquito más de Buenos Aires Con este recorrido en barco ¿Están listos? Vamos a ver muchas cosas Esperamos disfrutar mucho este recorrido Y que no pase ninguna tragedia Ok, papá, no se tire al... Me voy a tirar No Me voy a aventar yo Me quiero aventar ¿Puedo? No Ahí voy Una Dos No Está bien ser meso Pero ¿por qué llegar al abuso? Amor, ¿sabes qué? No soy tan loco Ay, bueno Poquito ¿Verdad que tu papá es poquito loquito? ¿O sí está poquito loquito? No ¿Cómo es tu papá? Dile a tu mamá Bien A ella no le gusta que digan nada malo a su padre Nada, nada, nada De verdad, nada Miren el barco ese que está mojando Ay, oh my God Wow No manches, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Se hundió Y le pasó a ese barco que trae el árbol encima Ay, oh my God Ojalá y no le pase lo mismo a este barco ¿Verdad, Kima? Mira, un barco bebé Wow, un barco bebé ¿Quieres ir en ese barco bebé? ¿Sí? Pues bueno, vamos a ir Nos aventamos y nadamos y nos subimos No, no les miento que Kima ya estaba preparada con el traje de baño para venirse Porque ella decía que se iba a meter, ¿verdad, hija? Pues si quieres te salió en este canal, hija Ay, no trae el traje de baño, chicos No, no se lo trajo Una madre arropando a sus hijos ¡Listo! ¿Y tus manos, Kima? ¿Dónde están tus manos? Mira las manos, es bonitísima Ya tiene manos, Kima Ay, tú ven ahora así como robocitos, bonito robocitos Eso Un poquito adentro Vamos adentro Vamos a entrar un poco porque si está fresco Vamos a buscar pitas Vamos a buscar pitas Baila, baila, baila Baila, baila Zombies Zombies Jole 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 Mamá Tú, mamá No, pegar Dame la puta que me pegue Se asomó Se está transformando ¿Qué está pasando con Juanito? Ay, eso Tiene el sujudo Juanito No peleen con tu hermana Juanito, no le pegue Tú te llevas y no te aguantas Son las peleas de los hermanos Abracitos hermanos Abracitos hermanos Ay, te dijo que te ama, Kima Ay, es el zombie Ay, mi amorcito Viene el zombie Viene el zombie, mi amorcito Me da miedo el zombie Ataca a papá Ataquen al papá a los zombies No quieren que ataquen al papá nunca Jamás No se puede decir eso ni de broma en la casa Ay, tú, perdón Ay, se está comiendo el pie Está sucio mi hermano Juanito Yo te amo Ay Ay, como Juanito es Kima le dice yo te amo Y Juanito no Tiene que agarrarlo uno en el momento en el que él se sienta con ganas de decir te amo Cada rato él le dijo te amo No, pero ahora qué pasó Porque él le haces esa cara aquí Juanito Juanito Ven, abrázalo Mamón ¿A dónde? Allá ¿A dónde? Allá ¿A dónde? Allá Quiero Ella es la traductora oficial de Juanito Cuando nosotros no la entendemos Kima lo traduce Pues explica Porque Juanito habla ¿Qué idioma se habla? Diciste que habla otro idioma, ¿verdad? Te amo Kima Ya empezó el idioma extraño de Juanito El idioma alienígena ¿Ya no se van a pelear? Pinky Promete que ya no se van a pelear con él Así no es el Pinky Promete, es con el pequeñito Mira Nos dieron tres alfajores Que son típicos de aquí de Argentina Juanito ya se está preparando para sentarse Les voy a explicar primero Para que aprendan de la cultura de acá El alfajor es un dulce típico de Argentina ¿Quieren probarlo? Sí Nosotros casi no les damos dulces a los niños Solamente los que preparamos nosotros en casita Pero bueno, creo que estamos en otro país Es bueno, se vale que conozcan Otros dulces, otra cultura, otras cosas Claro A darles de prueba Es la primera vez que Kima y Juanito van a probar un alfajor ¿Sí? ¿No probaron en el día que... No No Es la primera vez que Kima y Juanito comieron un alfajor Este lo vamos a partir por la mitad Para quitar a tu hermano y a tu, ¿ok? Porque es muy grande, ¿ok? Este es un alfajor de... Relleno con dulce de leche Cubierto con baño de repostería, dice De chocolate ¿Qué es eso, Juanito? ¿Qué es eso? ¿Por qué le haces así, Juanito? Está sorprendidísimo Vamos a partirlo por la mitad Espera, amor Si sabes la regla de los hermanos Tiene que ser así partida exactamente Calculando la mitad La mitad no puede haber más de un lado que del otro Tienes que ver que todo sea exactamente perfecto Ok, tienes razón Dándome el cuchillo Y vamos a medirlo A ver, a ver Mil, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Saca la regla Ajá Ajá Creo que aquí está Exacto Ahí Eso Eso Bueno, creo que ahí Eso 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 Ok Bien, perfecto Perfecto Juanita, a ver, pruébelo Pruébelo Dicen qué opinan al respecto ¿Rico? ¿Les gustó? Yo creo que hay que probar uno diferente Porque nos dijeron que hay de otros sabores Por ejemplo, este Es alfajor relleno con dulce de membrillo Cubierto con baño azucarado Con esencia artificial de vainilla Ok Y este es alfajor relleno con dulce de leche Eso me interesa, dulce de leche Dulce de leche, vamos a probarlo Se ve rico, eh Sí, blanquito Oh, Dios Parece una dona A ver Ay, sí, qué rico ¿Qué tal? ¿Me vas un poco de eso? Bueno, es un buen intercambio ¿Una mordida? ¿Una mordida? Sí, gracias ¿Tú, Juanita? Vamos a probar el de membrillo también Muy bien Guau Vamos a probarla Espera, papá No me pongo al alfajor Una mordida más Dale pues Listo Una masilla Listo, ya Rico el alfajor Rápido te lo comiste Quima 10 de 10 ponen los alfajores Lo que pasa es que Juanito tiene una pequeña enfermedad Bueno, no es una enfermedad Es una infección en su ojo Dile yo con un puntiritu Y le tenemos que poner unas botitas Y no le gusta que le pongamos las botitas Y cierra los ojos así fuerte Y tenemos que abrirlos casi que a la fuerza Pero vamos a hacerlo por la buena, Juanito Abre los ojos Aquí hay un alfajor Mira, Juanito Aquí hay un alfajor Aquí está el alfajor Aquí está Uno Mira, Juanito Mira, Juanito el alfajor Aquí lo tengo en la mano No, Juanito el alfajor Hey, hey Hey Quería reír ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Es que fue poquito Amaneció un día con un ojito rojo Y le hablamos a un doctor de inmediato Fue el doctor Y dijo que era con puntivitis Yo no sé si Bueno, confiamos en el doctor Pero el otro ojo no se le puso rojo Pero igual Sí, nos dijo que como la conjunta dice Es un herald Ajá, o sea, se contagia Se puede contagiar también el otro ojo Y no creo que era mejor Que también le pusiéramos en el ojo Que no está infectado Por si acaso Sí Familia, conseguí este chaleco Y en estos momentos Estoy en la parte de abajo del barco Mis niños y Kim Y todos los demás están arriba Aparte de estas salvavidas conseguí otro ¿Él es un salvavidas? No lo piensen del... ¿Por mis santas? No lo piensen por esa forma Es que me ha salvado la vida de verdad No, no, no Se pensó que... De buena manera Bueno, pretendo subir Y hacerles una pequeña broma De que se está hundiendo esto Vamos a ver si caen No creo porque pues... Está muy grande No pareciera que se esté hundiendo Pero voy a intentarlo igual Acompáñenme Ey, se está hundiendo esto ¿Qué? Se está hundiendo, de verdad Se está hundiendo Ponte esto Juanito, se está hundiendo esto, Juanito Claro que no Muchas gracias por haber elegido a esto Nadie me creyó Soy malo, soy malo, soy malo para la broma No, es que de verdad ¿Cómo puedo hacer eso? Si no pareciera que se esté hundiendo Todas las personas están tranquilas ahí paradas Cecia está aquí casi tomándose un café O sea, si fuera como un barco más pequeño En el cual se mueva y le podamos echar ahí un poco de agua Quizás si me lo hubieran creído, pero... Aquí no Mala broma, Juanito Dislike, dislike a este video No, like No gusta, no gusta Si Juanito hace así es que le tienes que dar like al video ¿Verdad hija? ¿Like o dislike? Like Familia, pues el recorrido ha terminado y nuestras pantitas están rugiendo las tripas de verdad Así que ahora vamos a ir a recorrer Y yo tengo una orquesta, tengo una orquesta aquí en mi panza en estos momentos Vamos a ir a un restaurante de comida argentina para probar un poco más de comida argentina Sí Vamos, sigan viendo ¡Woo! ¿Quieren ir a ese parque? ¡Supers! Vamos a saludar a los niños ¡Adiós niños! ¡Adiós! 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 ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Vamos a ir al parque Juanito, pero después de comer, dile ¡Argentina! 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 ¡Adiós! Afortunadamente no se hundió Y bueno, en estos momentos Vamos a otro lugar, no sé a dónde Ustedes sigan viendo y acompáñennos Familia, estamos llegando a un restaurante Argentino para probar El sazoncito rico de este país ¿Están listos para probar? ¡Sí! A comer, a comer, a comer Miren los perros, miren los perros Perros argentinos ¡Wow, che! ¡Wow, che, boludo! Mal chiste, mal chiste Tengo aquí los famosísimos choripan La verdad parecen un hot dog Pero yo no entiendo mucho Nomás es un chorizo y pan Bueno, el nombre lo de ella es choripan Pero no tiene nada, así como un aderezo Mantequilla, mayonesa Pero si llevan aderezo ¿No llevan aderezo? ¿Quién quiere probar este choripan? ¿Quieres probar el choripan, Juanito? A ver, primero Juanito Pruebalo, Juanito Pruebalo el choripan, si te gusta Ten aquí, tú quieres probar el choripan Pruebalo, Juanito No No No, porque yo todavía alcanzé aquí No alcanzabas el pan, ¿verdad? Ahí voy yo, ahí voy yo Yo ya lo he probado Pero siempre es bueno probarlo de nuevo Sí Yo creo que solamente lo he probado una vez ¿Qué? Con la mamá de Leo Que es argentina La vez pasada ¿No lo probaste? No Cuando probamos los dulces en el catering Había empanadas y creo que el choripan Ay, tienes razón, creo que sí Está rico A ver Mira La choripan ¿Te gustó? Está bueno Yo le pondría como mayonesa Algo así Sí, como que le falta quizá un aderezo A ver, vamos a echarle esto Es como una cremita, no sé A ver, voy a probar Una cremita Voy a echarle un poquito de sazón A este choripan Pero está bueno Y a Kima le gustó A Kima le encantó ¿Qué te parece, Kima? Si te doy la mitad de mi choripan Sí ¿Cuál quieres? Quiero El chiquito Este Y mi pan Juanito, mi pan Aquí hay uno para ti, Juanito Recomiendo, Juanito Que pruebes el choripan Mira, está muy ridículo Sí, mira, vamos a probar el choripan Te voy a dar ¿Cuándo lo pruebes? El pan también, hijo No importa El pan también Y chachicha Juanita Juanito Tiene unos cambios de humor Que me representan Juanito Es un chef exigente Es un niño con un paladar Fino Él no prueba cualquier cosa No estoy diciendo que esto no sea fino Pero Juanito es exigente O sea, tiene que llamarle la atención El platillo Tiene que verlo y decir Wow Y lo prueba Si la presentación no le gusta Él puede descartarlo Exacto Si la presentación no le agrada Él dice Mucha guácala Por favor, en los comentarios Queremos ver Si ustedes quieren que pongamos a prueba El paladar de Juanito En un próximo video Estaría divertido Que Juanito sea un catador de alimentos ¿Te gusta la idea? Like o dislike A ver, like Clack Veamos que otras cosas argentinas Van a llegar a esta mes Estoy comiendo ¡Woo! ¡Adiós! Familia Pues como pueden darse cuenta Ya llegamos a la habitación del hotel ¡Ya! Ya llegamos a la habitación del hotel Demasiado tarde La verdad Yo puedo ver que estos niños Aún tengan esta pila Esta energía Todavía que llegamos De camino A un parque Que vimos ahí en la calle Y dijimos Hay que llegar Porque los niños quieren jugar Hay que sacarle la energía Duramos como dos horas jugando Aquí hay unas cuantas imágenes Seguro voy a poner unas cuantas Porque grabamos con el celular un poquito La verdad ya no quisimos hablar mucho No quisimos vloggear ahí en el parque Porque queríamos dedicarnos a ellos A jugar A que corran A que suban A que pierdan energía A que sean niños Y pues no Ellos tienen toda la batería Son casi las 12 Y pues Hasta se le rompió el mayón a Kima Y bueno familia No sé ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita ya nos vamos a poner pijama Y nos vamos a limpiar para dormir Juanito ¿Eso no se hace, papá? Me duele a mami Me duele ¡Dile adiós! Adiós Y bueno pues esto ha sido todo por hoy Esperamos que este video les haya gustado Lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí También las redes sociales de Hooky Love Van a aparecer aquí Obvio los links de todas las redes sociales Se los dejamos en la descripción de este video Y bueno Hooky y nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Adiós Bye Vamos a brincar Vamos a brincar Vamos a brincar Bolita 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 Juanito Bolita 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 Ay Dios mio